Música Osasuna, Promesas y Huarte se dieron cita en Tajonar para disputar la final de la Copa Federación en su fase regional y conocer cuál de los dos equipos jugará la Nacional. La primera mitad no tuvo muchas ocasiones de gol en un partido feo para los aficionados donde los defensas se impusieron a los atacantes. Al descanso se llegó sin goles y se tuvo que esperar hasta el minuto 25 del segundo tiempo para ver el 1-0 en favor de Osasuna. Pablo Ruiz adelantaba los suyos y obligaba de esta manera a estirar líneas a los de Huarte. Poco les duró la felicidad porque a los 5 minutos Mendioroz ponía la igualada. Así nos marcharíamos a la prórroga donde Osasuna se quedó con 10 jugadores a raíz de ser expulsado Javi Martínez por doble amarilla cuando tan solo llevaba 8 minutos sobre el campo. Sin embargo y a pesar de jugar con un jugador menos, Borja Izpun adelantó de nuevo a Osasuna. A partir de ahí el Huarte gozó de varias ocasiones claras de gol y tanto intentarlo dio sus frutos. En la segunda parte de la prórroga consiguió empatar Oloriz tras un gran centro de Iturri. Con este marcador la Copa Federación se tuvo que decidir desde el punto de penalti. Así la fortuna de paró Kiyos Asuna, anotase 3 goles y el Huarte ninguno. Dos lanzamientos los pagó Juan Pérez, el portero de Osasuna, mientras que el tercero lo mandó a las nubes en Nico. Así valoraban el partido ambos entrenadores. Yo creo que el partido de cara al espectador me imagino que habrá disfrutado a pesar de que se nos ha hecho un poquito tarde. Yo creo que hoy nos hemos enfrentado a un gran equipo y creo que en ningún momento hemos sido inferiores. Lo que pasa es que al final la suerte de los penaltis ha caído un poquito a favor de ellos. Pero bueno, yo estoy muy orgulloso de mi equipo. En todo momento ha plantado cara a Osasuna y la verdad que nosotros nos vamos contentos, sobre todo con el rendimiento y la imagen que hemos dado. Bueno, un partido donde tiene ese plus de ser una final y lógicamente los chavales las ganas de disputarlo. La tensión esa de saber que es a un partido. Yo creo que el partido ha tenido fases de todo tipo. Creo que hemos controlado en muchos momentos el partido. Es verdad que luego en jugadas de estrategia hemos pasado a puros. Y luego ya ha llegado un poco la fase final, donde la prórroga, donde nos hemos quedado con un jugador menos y lógicamente nos ha tocado sufrir. Hemos hecho lo más difícil que era adelantarnos y meter el 2-1. Pero bueno, luego ahí a falta de tres minutos, un centro donde nos han hecho gol. Y bueno, ya la lotería de los penaltis, pero creo que ha sido una bonita final. El técnico de Osasuna Promesas también hacía alusión al buen inicio de liga y al hecho de trabajar con jugadores que alternan el Promesas con el primer equipo. Bueno, desde el principio lo sabíamos, entonces lo asumimos así. Lógicamente, es una situación que te gustaría tener a los jugadores siempre a disposición durante toda la semana para que cojan el discurso, pero también estamos hablando de que son jugadores que potencialmente pueden estar en el primer equipo, pueden entrenar y pues luego también tienen ese potencial para entender lo que buscamos y lo que queremos y coger ese mensaje rápido. En ese aspecto, pues bueno, tampoco hay que darle mayor importancia. La situación es así, ahora mismo el club no es una situación cómoda al tener 18 fichas, tener que contar con tantos jugadores del Promesas. Pero bueno, yo creo que en el primer equipo están satisfechos, yo también, con lo que están dando los chavales, entonces es una situación que de momento la llevamos bien.